Cuidado con esta, eh. La sacó justo, eh. Cuidado con esta que no pasa el peligro. Y no pasó el peligro. Hay gol. El Puerto Nuevo 2 a 0. En 13 minutos. Le va a pegar, a ver. Santiago Correa. Penal para Puerto Nuevo. El final del partido. 44. Le va a pegar Santiago. Cartomá Farías también mirando. La orden del juez. A Correa. Y no lo grita. Y no lo grita Juan Pablo. No, Juan Pablo. Santi. No lo grita. Bueno. Ley del X se dio. Ahí gol de Puerto Nuevo.